Sí, la verdad que nos sacaron todas las joyas, ustencillos, platos, nos llevaron todo lo más importante para preparar y elaborar. Ayer, por ejemplo, tuvimos que dar un menú alternativo, porque es una escuela nina, desayunan, almuerzan. Lo más importante, las joyas, no nos dejaron ninguna olla, platos, cubiertos, nada, nada. Todo nos llevaron. Fue el fin de semana, sí. ¿Por dónde ingresaron? Por una puerta que da al patio, ese patio viene por un pasillo y ingresaron por la ventana del pasaplatos, por ahí. ¿Por la ventana del pasaplato? Sí, por ahí sacaron todo. La ventana sí queda cerrada, pero la descalzaron. No es tan pequeña la ventana. ¿Era gente que sabía? Sí, sí, por los daños, sí. Porque acá funciona la escuela primaria, después a la noche ingresan a la escuela nocturna también, que también a veces, a veces días especiales en la semana ocupan la cocina. Son gente adulta también, pero la verdad no sabría decirlo. ¿Quiénes pueden ser los que no llevaron las cosas? ¿Vino la policía? Sí, sí, se hizo la denuncia. Se tomó todas las medidas, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vamos a reforzar también esa ventana que la rompieron bastante, pero ya hemos solucionado bastante. Es igual, oye, eso igual, así mismo no faltan, pero para empezar hoy a cumplir con los chicos, ya se arranca hoy de nuevo. Y son ollas de 80, 80 litros, 100, 80 litros. ¿Ollas grandes? Está. Ollas grandes, ollas chicas, coladores grandes, coladores chicos. ¿Color aluminio? Sí, todo aluminio, todo aluminio. ¿Tienen alguna descripción del comedor o algo? No, nada, no, no tienen nada. Y las pavas, dos pavas, una grande, una chica, hervidores, platos de melamina blanco, cuchillas, todo lo que usamos. ¿Y los cuchillos de qué color? De blancos, son los últimos, sí, eso es lo último que hemos adquirido, encima era todo nuevo. Ollas nuevas que habíamos adquirido también. ¿Llama la atención entonces? Sí, sí, son nuevas, sí. ¿Llama la atención por ahí que se llevaron todo eso? Sí, sí. ¿Llaman a la policía? Pues lo deben estar vendiendo, seguro. Sí, seguro, sí, seguro.